Poco más de 1.500 juguetes entregará la Asociación Jóvenes Trabajando Tabasco junto a la Cámara Nacional de Comercio en Villahermosa este próximo 6 de enero en diversas comunidades del estado de Tabasco. Fabián Suárez Arias, presidente de la Asociación Civil, precisó que la colecta fue realizada en diversos puntos de la ciudad de Villahermosa, a la cual se sumaron diferentes cámaras empresariales y autoridades municipales. Incluso precisó que durante la entrega de juguetes, los niños y niñas podrán romper la piñata y disfrutar de algunas otras actividades durante el Día de Reyes. Creo que muy satisfactoria la respuesta de la población en general. Estuvimos colectando en los distintos municipios, en los parques, en los puntos de acopio que mencionamos al inicio de la colecta y pues yo creo que la gente se sumó, participó activamente, ya que estuvimos colectando en Cunduacán, Cárdenas, Jalapa, Tacotalpa y aquí en la ciudad de Villahermosa. Vamos a estar tomando decisiones para llevar los juguetes, dulces y piñatas a las distintas comunidades. Estamos tratando de tocar tres comunidades más vulnerables por municipio, en la cual estaremos dando a conocer a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo se va a realizar la entrega de estos juguetes? Digo, al final de cuentas van a buscar que se evita aglomeraciones. Claro que sí, estamos tratando de hacer por partes, vamos a hacerlo en grupos, así como nos vamos a dividir y también vamos a estar apoyados por la parte empresarial, también por los organismos deportivos y a algunas instituciones. También algunos ayuntamientos se han sumado a esta iniciativa y pues también nos van a apoyar con la transportación, este tipo de cuestiones, pues para poder tener una mejor logística al momento de entregarlos y evitar aglomeraciones. ¿Van a estar llevando también, tengo entendido, piñatas y dulces para que los niños se diviertan? Nuestro objetivo es poder generar también sinergia con los niños, tener actividad de convivencia y entre ellos tenemos planeado realizar diversas actividades como dinámicas, juegos, también van incluidas las piñatas y dulceros, pues a los niños también que no sean nada más como una parte de llevar juguetes, sino también llevar esa convivencia, mostrarles los valores, la educación, que yo creo que mucho hace falta. Fabián Suárez indicó que la entrega de juguetes será realizada con los protocolos de salud necesarios para evitar aglomeraciones de menores y exponer la salud de todas las familias. Con imágenes de Juan Carlos García para Noti13, Miguel Sarracino.